Lucas Shatter por dar la posibilidad de que aclare esta situación. Perdón, ¿el de la foto es usted sí o no? No, es totalmente falso. ¿Y cómo puede ser que dos comisarios hayan confirmado que el de la foto es usted? Y usted dice, no soy yo. Eduardo, vos sabés hace mucho tiempo que la Alameda lucha contra el crimen organizado. Lo regentea justamente los comisarios y la Policía Federal. ¿Y eso qué tiene que ver? Germán Calviño y José Pedro Potocar están presos y muchas de las decisiones que estén presos son a costa de la trata, el narcotráfico, los prostíbulos, y eso hace la Alameda y eso hace bien común. Además, yo no soy solo dirigente de la Alameda, yo tengo un cargo en la legislatura porteña. Soy el director de la Comisión Especial de Trata y el presidente de esa Comisión Especial de Trata, la única en todo el país, la presidente de Gustavo Vera, que es el diputado. Y encima candidato a legislador. O sea, está la comisaría, no sé qué comisario es, si me lo podés comentar, sería bueno saber qué comisario te lo dijeron. ¿Dónde estuvo hace un rato, Lucas? Acabo de venir, está en una reunión en la iglesia Cacupé con el padre Carlos Oviedo, Charlie, más conocido por Charlie. La iglesia Cacupé la preside Toto Vedia. Estuve con un sacerdote que es Mario Videla y además es candidato de nuestra lista de Bien Común, la que está encabezando Guillermo Moreno y Gustavo Vera. Y estuve reunido con ellos para hablar distintos temas que tienen que ver con la ayuda a comedores, la tarea social que desarrolla la iglesia. Ustedes saben que somos muy amigos del Papa Francisco. Eso lo sé. Y la política y la religión van de la mano para el bien común. Entonces, acabo de estar en una reunión con eso. Me acaba de llamar un compañero, Ezequiel Conde, diciéndome que vos, Eduardo, con otro periodista, decían que yo estaba en una reunión que no estuve nunca, no estuve con Eben, no estuve con ese comisario. Sí lo conozco a Martino Campo, el ministro de Seguridad, porque lo hemos denunciado penalmente por enriquecimiento ilícito. Sí lo conozco a Marcelo D'Alessandro, el secretario de Seguridad, hoy a cargo de la policía, y que va a tener que tomar cartas en asuntos sobre estos dos comisarios, porque esto es el desgobierno de la policía y lo que nos lleva a esta situación de corrupción y de inseguridad para todos los vecinos. ¿Cómo van a hacer una acusación de esta medida? Eduardo, vos tenés mi teléfono personal, nos escribimos por WhatsApp, nos hablamos por teléfono, y vos estás haciendo una acusación sobre el Papa Francisco, siendo vos católico, acusándole a Gustavo Vera que es diputado de la ciudad y acusándome a mí que me conocés. Perdón. Hemos hablado infinitamente, con mucho respeto. Perdón, yo también lo respeto a usted, Lucas. Le cuento lo siguiente. Gustavo Vera... No se gordo porque me acusaste de... Gustavo... 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 Gustavo Vera... Gustavo Vera acaba de tuitear a las 7 y 23. Represión urgente. Está llegando el abogado de Derechos Humanos y de la Alameda, Rodolfo Jansón, por los cuatro presos en sótano de Alcaidía. ¿Te puedo contar sobre eso? Sí. Rodolfo Jansón es abogado de la Alameda, abogado de Derechos Humanos, y sabe que hay cuatro detenidos, no declarados por la Policía Federal, por la Policía de la Ciudad, que está a cargo de Martino Campo, y por Marcelo de Alessandro, cuatro detenidos en una alcaldía donde no hay ningún medio de comunicación. Ustedes fueron a la Comisaría 30, de Bonafini fue a la Comisaría 30, pero hay cuatro personas detenidas en la Alcaldía de Lugano. Lo que está haciendo Gustavo, y yo me acabo de enterar porque no estaba ni a noticia de lo que estaba ocurriendo, que hay estos cuatro detenidos. Estamos informando a los medios de comunicación que el abogado está yendo a ver las condiciones de seguridad y de salud de estas cuatro personas detenidas en la alcaldía. ¿Y usted fue a la 30 a ver cómo están los otros detenidos o no? No, para nada. Me está diciendo, Eduardo, pon una foto mía en la tele y pon la cara a ese muchacho. Está, está la foto. No, no soy yo ese. Aparte, yo no trabajo con el Bonafini. Así que no es que yo no trabajo, yo trabajo como director de la Comisión Especial de Trata y soy miembro del Partido de Bien Común y de la Alameda. El tema es que... Esa comisaría, ese comisario que está ahí adelante, a vos te dijo o a la producción algo totalmente falso. Lo que llama la atención... Lo que llama la atención... No, la atención llama la atención que ustedes no chequean la información, vos tenés mi teléfono personal, todo América 24 lo tiene en mi teléfono porque hago prensa y soy periodista hace 15 años. Así que me conocen todos. No es que no me conocés ni vos ni nada. Me tiene de teléfono Juan Cruz Ávila, que es el gerente de noticias. Me tiene Esteban, que es el subgerente que acabo de hablar con él. Y me tienen todos los... Por eso estamos llamando, justamente. No, yo para salir al aire, porque vos lo primero que hiciste es acusar al Papa, a Gustavo Vera y acusarme a mí. Mirá, Shader, Shader, a mí no me corras. No, no te estoy con... A mí no me corras. Me corriste a mí. A mí no me corras. A mí no me corras. Y apellido... Lo único que te digo es... Familia. A mí no me corras. Vos estás mancillando el apellido. Mancillando, no mancillo nada. Vos estás mancillando el apellido de Gustavo Vera, que es un diputado. Tenés bien que decir con respeto a la gente. Porque nosotros no... De vos no dijimos nada. Estás acusando falsamente. No tenés que decir absoluta... No tienen nada para decir. No, lo acusa el Papa Francisco. Tenés... ¿De qué? ...el tupé de Cuestro Nero es el más importante del mundo. ¿De qué? Tenés el tupé de Mezcarae de Bonafine con el Papa Francisco. ¿Qué dije? No, es inmoral. Lo que estás haciendo es inmoral. Inmoral. Esa es la palabra. Inmoral. Vos al Papa Francisco, antes de dirigirte así, tenés que reflexionar lo que estás haciendo. Porque querés llenarle la cabeza al público respecto de algo que es falso. Eduardo, yo no estuve ahí. Y querés mezclar al Papa, a Gustavo, en todo... La gente se va a dar cuenta a la larga y el voto. Ahora el 13 de agosto va a ser contundente a la lista de Gustavo Vera y de Gustavo Moreno. Está muy bien. ¿Fuelesta eso? Está muy bien. Gustavo Vera es socio de Moreno. Aquel que bancó a la... A Castillo y compañía. A la mafia. No, no. A la mafia, no. A la mafia. Así que, tú, diputado, es socio de Moreno que era socio de la mafia. Cometiste un error. Bueno. Yo no soy el de la foto. Gracias, Shader. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy mal, Eduardo. Tenés que... Antes... Gracias, Shader. Tenés que chequearlo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, eh. Gracias. 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 Gracias.